Pero déjenme decirles que por allá en el año de 2016, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, gracias a todo ese trabajo, a toda esa hiperactividad que caracteriza al maestro Benjamín Flores Vega, tuvimos a bien amigas, amigos, dentro del certamen el Benjamense del Año, llevar a cabo ese evento y resultó electo como Benjamense del Año 2016, el maestro Benjamín Flores Vega. Ayúdanos, no seas malito, que la presuma. A ver, sí hombre, cómo o no, vamos a levantarme, maestro, ¿quieres que te ayude? No, 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 nomás con cuidado porque hay otras cositas aquí y pues no se nos vayan a... ¿Te ayudo? No, no se nos vayan a caer, creo que ya es todo, a ver, vamos a ver. No, si está bastante pesadita, mejor sí le ayudo, mejor sí le ayudo, a ver, es que se me puso esa base, me parece que... ¿Puedo, profe? Sí, cómo no, cómo no. A ver, aquí vamos a hacer maniobras detrás de cámara, permítame, permítame. Échamela ya, ya, ya. Solo así era posible. Ya, 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 ya. Ay, déjame, déjame. Ay, déjame. Amigas, amigos, pues con el debido respeto que me merece esta imagen, al Padre de la Patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla. Es la presea Hidalgo Padre de la Patria, edición 2016, que pues le fue, le fue entregada en aquella ocasión al maestro Benjamín Flores Vega. Ahorita la... ¿La hora para ir? Ya, ya, ya. Sí, ya, ya. Ahorita, ahorita la volvemos a conectar en su lugar. Y orgullosamente, amigas, amigos, para nosotros fue un honor, pues, a ver, a ver, pues, entregado esta presea a quien en verdad la merecía, y la sigue mereciendo, el maestro Benjamín Flores Vega. Para designar al maestro Benjamín Flores Vega como el Benjamense del año 2016, el jurado calificador tomó en consideración, entre otros, los siguientes factores. El maestro Benjamín fue forjador de muchas, de muchísimas generaciones de estudiantes. Fueron, fueron miles los alumnos que pasaron por sus manos desde lo que era antes la Escuela Tecnológica Agropecuaria número 9, la ETA como la conocíamos, y que posteriormente cambia su nombre a Escuela Secundaria Técnica número 9. Ahí, el maestro, de una manera, valga la redundancia magistral, delegaba sus conocimientos en todos sus alumnos. De igual modo, el jurado calificador tomó mucho en consideración que el maestro Benjamín Flores Vega era un apasionado de la música. Inclusive, dominaba y sigue dominando un buen número de instrumentos de cuerda. De igual manera, también, formó bastantes, bastantes grupos musicales entre sus propios alumnos, así como coros polifónicos, y de manera también, magistral, integró lo que era la rondalla Benjamense. En los siguientes segmentos, amigas, amigos, veamos algo de lo que el propio profesor se encarga de narrarnos. Maestro, pues dentro de ese destacado arte de la música, amigas, amigos, yo cada que vengo a la casa del maestro, no encuentro ni para dónde carajos voltear, de posisto y ojón, y pues ojos me hacen falta, porque se enamora uno de este espacio, se enamora uno de este estudio, y pues para muestra basta un botón, fíjense ustedes lo que tenemos aquí. Maestro, es una guitarra viajera, en la cual se nos facilita a los que queremos, como en aquel tiempo, mucho más, no sé, si más enamorado de la música, pero a dónde iba, tenía que llevar una guitarra, pero una guitarra se me hacía muy grande, y entonces, por ahí, le dije a Triñito, Pantoja, hazme una guitarra, más o menos se la diseñé y ella la hizo. O sea que es diseño suyo. Sí. Y manufacturada por un penjamense, por un penjamense, don Trino, Trino Mendoza, Pantoja, perdón, Trino Pantoja, que en gloria esté. Y chequenla, y gané esta otra, miren. Maestro. Esta sí, en mis andanzas, vi esta guitarrita, me enamoré de ella, y pues cuando uno se enamora, se une. Así es. Más, más pequeña, pero, qué hermosura, ¿eh? No, 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 es que son unas cosas. ¿Cuántos años tiene con ella? Aproximadamente unos 15 años. 15 años, pero el detalle está precioso, precioso. Maestro, un favor, pon la rasgadita esa. No sé si esté afinadita. Aunque sea sin afinar, para que el público vea que funciona. A ver. Parece de juguete, pero no es de juguete, ¿eh? De ningún modo. Y tenemos, amigas, amigos, esta otra. ¿Qué es, maestro? Un arpa mandolina. Un arpa mandolina. Creada, creada también por los Pantoja. Híjole, esos señores Pantoja hicieron historia también en el arte de las guitarras. Yo me veo al maestro Benjamín en los eventos donde le tocaba participar, sacaba este, yo me quedaba así con la boca abierta. ¿Qué trae ahí el maestro? ¿Qué es? ¿Qué es, maestro? Es un requinto, es un requinto tricordio. Sí, tuvimos que, para no decirle requinto tricordio, le pusimos el requitri. El requitri. Sí, sí. Es una, algo, algo mucho, muy, muy hermoso. Es un requinto y un tricordio. El requinto tricordio. Recuerdo la última ocasión que vi que el maestro tocaba esto, fue hace cosa de dos años, allá al celebrarse con los jubilados y pensionados, las fiestas de Navidad, ya va a ser dos años. Ojalá y que este año el maestro Dios nos dé licencia, y la mugre pandemia también, de festejar, de festejar las fiestas navideñas, y que, pues, allá en los jubilados y pensionados, el maestro Benjamín pudiera, pues, acompañar y, pues, llevar este arte, esta magia, porque es una magia lo que tiene aquí el maestro. Esta magia, de ese arte llamado música. De colección, un disco, un long play, los llamados de 33 revoluciones, que se llama Cantares, Cantares de mi Tierra, y el cual, pues, es, es magistralmente grabado por la rondalla penjamense. Y por aquí, en la fotografía, pues, aprecio, aprecio, por aquí, entre todos los integrantes, al maestro Benjamín Flores Vega. Mire, maestro, ¿qué le recuerda a ese disco? Me recuerda tanta cosa, que me emociona, porque me remonto en aquellos, aquellos anhelos que tenían los de la rondalla para grabar un disco. Estuvimos en México, o incluso allá, estuvimos con los babies, que ya tenían un, allá un centro de, un estudio para grabación. No lo pudimos hacer, porque todos ellos, gente de Pénjamo, trabajadora. Y no, no se puede ir a México, a esa, allá, un día, dos días, tres días, lo que se necesitaran. Y ahí fue algo, algo muy importante, pero seguimos pensando, a pesar de todo, en esta grabación. Y lo más hermoso, sí, me recuerdo, ¿a quién no nos recuerda? A los de Pénjamo, su jardín. Un hermoso jardín, con la, con los integrantes de la rondalla penjamense. Una vez jubilado de las labores del magisterio, el maestro Benjamín Flores de Vega, abre, abre una tienda de abarrotes, la cual atiende con mucho esmero, con mucho cariño, pero sobre todo, con mucho respeto y atención para sus clientes. Y en esta tienda, amigas, amigos, usted encuentra de todo, lo que usted busque, lo encuentra en la tienda de don Benjamín Flores Vega, y la tienda lleva por nombre, la Feria de las Flores, y en la cual, pues el maestro, el maestro Benjamín Flores Vega, se da gusto atendiendo a su clientela. Pero, sin duda ninguna, amigas, amigos, uno de los factores que también influyeron fuertemente en el jurado calificador, fue que, el maestro Benjamín Flores Vega, siempre ha sido un hombre respetuoso, un hombre honesto, un hombre honrado, y que, ha sido capaz de forjar una familia intachable. Casado con la señora Raquel Saldaña, este matrimonio, desde luego, que les ha inculcado valores a sus hijos, y ellos, sus hijos, pues han logrado también, asimilar todas las enseñanzas de sus padres, y en la actualidad, son profesionistas de mucho éxito. ¡Bienjamín Flores Vega, el maestro, el hombre, el esposo y padre de familia, y desde luego, ¡el enamorado de la música!